Vamos a hablar con Daniel Bracamonte, que es vecino de La Matanza, creador de Vecinos en Alerta, presidente del Observatorio de Seguridad del Partido Bonaerense de La Matanza, del municipio de La Matanza. Daniel Bracamonte, Néstor Zula, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo está? Ya lo conocemos, digamos, pero para que vos nos des más detalles, ya que sos un vecino en alerta, un vecino preocupado, un vecino que trabaja para que todos tengan un poco más de seguridad, me imagino que con otro grupo de vecinos. ¿Cómo está el tema en La Matanza y en otros partidos del Gran Buenos Aires? Mirá, en La Matanza se ha convertido, tenemos un denominador común, lamentablemente, todos los vecinos, desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino, que es sobrevivir. En La Matanza se intenta sobrevivir, porque ya ni siquiera nos importan las cosas materiales que nos roban, que un celular, un auto, una cartera, ya lo que nos importa es la vida. Y vos fijate, pasó esto con Daniel el lunes, además viene pasando desde hace años y cada vez se viene incrementando más. Por ejemplo, los datos que sacamos del Observatorio de Seguridad, porque, a ver, tampoco hay estadísticas oficiales, si uno va a buscar la estadística oficial, va a las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, que son, encima, están fundamentadas en base a denuncias que hacen los vecinos, ¿no? Cuando sufren un caso, un robo o loco. Pero muchas veces el vecino no denuncia, y muchas veces en las comisarías tienen la picardía de hacer o no tomar la denuncia, o que estén cerradas, como lo hemos visto, o hacer esperar demasiado al vecino, cosa de que no haga la denuncia correspondiente. Y, en consecuencia, bueno, no se genera una IPP, las estadísticas bajan, pero son todos números mentirosos y que se dan de madre con la realidad que vivimos absolutamente todos los vecinos. Bueno, nosotros tenemos vecinos en alerta, está presente en todas las localidades de La Matanza y en dos localidades en el Partido de Morón. Y lo que vemos, con una llegada aproximada de más de 100.000 vecinos, que son espacios donde, que hubo que generar ante la ausencia, no solamente del Estado, sino también de la política, de dar espacios a la gente donde poder plasmar y poner sobre la mesa la vivencia de lo que está sucediendo. Todo el mundo sabe dónde se vende droga, todo el mundo sabe que, por ejemplo, en La Matanza se viven con calles de tierra como si fueran del siglo pasado, donde solamente entra una carreta, pero no entran los bomberos, no entra la policía, no entran los colectivos, no tenemos ambulancias. Hay un pedido al corriente sobre la incorporación del SAME a La Matanza, que lleva más de cuatro años dando vueltas con la firma de ya más de 40.000 vecinos, porque se pierden vidas, porque no hay una ambulancia. Entonces, escuchaba ayer o leía al jefe de asesores de la provincia, el señor Carlos Bianco, que dice que recién el lunes se van a poner a hablar con la Cámara de Colectiveros para ver por qué no se invirtieron los fondos para la protección de los choferes. Primero recién el lunes, o sea, no lo van a hacer ahora que EVE feriados, o sea, no laburan ellos. Es así, básicamente, porque hay que esperar al lunes, ¿no? ¿Cuál es el problema central, digamos? ¿La policía está, pero no actúa? ¿No está? ¿Es insuficiente la cantidad de policías? Por más policías que hayas, el delito es tanto que nunca alcanzaría, digamos, ¿cómo se resuelve o cómo se empezaría a resolver la ecuación? Claro, exactamente, porque resolver la ecuación va a llevar muchísimo tiempo. Esto no es algo que se resuelve en dos o tres años, esto lleva muchísimo tiempo porque hay que abordar la inseguridad y que hay que abordarlo desde diferentes ángulos. Ahora, hace unos instantes, antes de que saliera al aire, tuviste un fallido acertado, ¿no? Dijiste la falla de la política y también la falla de la justicia. Es parte del, es gran responsable del problema, porque, a ver, se habla mucho de la justicia y demás, pero no se ve, no se habla de las justicias locales, me refiero a las justicias, ¿no?, de cada departamento, y ahí es donde hay un entramado grandísimo de corrupción. Entonces, vos tenés deficiencia de cantidad de policía, porque, a ver, sinceramente, ¿quién va a querer entrar a trabajar de policía por 130.000 pesos? Es irrisorio. Después, falta de inversión en seguridad, y además hay una falta de decisión política para atacar la inseguridad. Más la corrupción que hay, la corrupción judicial, la improvisación de los funcionarios que, no solamente, como decías vos, se tiran con un muerto. Primero, una falta de respeto total hacia la familia de Daniel, porque él es la verdadera víctima de todo esto, y no el señor Bernicke, porque lo golpearon, que dijo que no iba a denunciar a los colectivores, y después lo fue, lo denunció, y encima lo fueron a buscar con el grupo táctico de operaciones inmediatas al vecino, cuando en realidad iba un patrullero, un policía, y el señor se subía tranquilamente. No había necesidad de hacer toda esta escena. Pero bueno, ya lo vimos a Berni haciendo todas las fantochadas que hace cuando, por ejemplo, estaba en España. De todas maneras, digo, a mí no me parece mal que Berni dé la cara, y nunca me parece que las cosas se puedan resolver a las piñas. No, por supuesto, desde luego, de luego. Pero a ver, ¿de qué sirve que dé la cara si le va a mentir? Lo decían los colectiveros en el corte en Ruto 3 y General Paz. ¿Para qué vamos a querer hablar? A ver, si siempre vive de mentiras a mentiras. Y lo mismo lo sucede a los vecinos. Primero, que no responde un pedido de audiencia, en primer lugar. Y segundo, que hay, por ejemplo, en este momento es en la departamental de La Batanza, o sea, cuatro pasos al lado de la oficina de Berni, hay 100 Amadox en la playa, nuevas, cero kilómetros. No están en la calle. Entonces, es eso, es un combo explosivo, donde el vecino se siente muy mal, porque el horizonte es malo. Porque se dice, bueno, que cambie el gobierno. Sí, bárbaro, que cambien. Definitivamente tienen que cambiar, porque son unos improvisados. Pero además, diciembre está muy lejos. Está muy lejos. ¿Qué vamos a hacer acá diciembre? Vemos que los casos de inseguridad se vienen acelerando. Los datos que nos da el Observatorio de Seguridad, te mencionaba anteriormente, 2022 rompió todos los récords que había. En cuanto a la cantidad de robos, en cuanto a la cantidad de fallecidos. Y, por ejemplo, en marzo de este año, en lo que va de este año, en La Matanza, hay nueve muertos. Ahora, tristemente, no hay nada que envidiarle a Rosario. Y, por supuesto, tenemos también al gran ausente, ¿no? Fíjate que ya está tan ausente, tan ausente, que directamente ni lo nombramos, que es el intendente. El intendente promociona, gasta fortuna en su aparato de publicidad. Y no invierte dinero en prevención de seguridad. A ver, ok, sí, la responsabilidad de la seguridad es primaria de la provincia. Pero los municipios también tienen que hacerlo. A ver, si uno se postula para intendente y es elegido por el cargo, es justamente para bregar por los intereses de los vecinos. Entonces, no puede hacerse el distraído. Y está totalmente desaparecido. Apareció ayer a la tarde en un club de jubilados repartiendo huevos de pascua. Ahora, hablando del chofer, no dijo nada, no habló con la familia. La verdad es que, bueno, estos son funcionarios y políticos en fuga, que evidentemente es lo que les interesa transcurrir el tiempo este que queda y ya está. Y lamentablemente, como te decía, diciembre queda muy lejos. Porque nosotros hacemos un trazado de números y lamentablemente nos da un panorama muy oscuro, muy gris. Y no vemos una decisión política. O sea, vos fijate en lo que estábamos, como lo hablaban ustedes recién, se tienen la pelota, la grieta de un lado y otro. A ver, no solamente está detrás de medio de la grieta, sino que se tienen la pelota dentro de los mismos espacios. Vos fijate que se discute el ministro de seguridad de provincia con el ministro de seguridad de nación, porque no me mandaste los gendarmes. No, pero digo, no está mal que discutan si la discusión trae una solución. El problema no es discutir. El problema es si la discusión trae soluciones. Claro. Pero a ver, pero es todo lamentablemente un show. Nosotros le hicimos un pedido de audiencia a Sabina Federick en su momento, cuando era ministra de seguridad de la nación. Justamente por este tema, hace tres años, ¿no? Sí, hace tres años. Le dijimos un pedido, y nos respondió en forma oficial, a través de un mail oficial, de que no era... Estaba bajo la órbita de su cartera el tema de la inseguridad en la matanza. Perdón, ¿cómo no? Si es ministra de seguridad. Bueno, o sea, a ver, a lo que voy es a mostrarte una foto de hace tres años atrás, donde las organizaciones vecinales solicitábamos el ingreso de fuerzas federales. esto que están haciendo ahora, de tirarse, de hablar, es todo discursivo, pero en definitiva, no hay nada efectivo. Entonces, entonces, tampoco me da la impresión a mí, me da la impresión a mí, tampoco me parece que diciembre sea la solución. Me parece que diciembre sea la solución. Me parece que el tema es... Es ahora y ya. Décadas. No, pero digo, además es de décadas. Ah, sí. Estuvieron alternativamente en el poder, y el tema es de décadas. Sí. Digamos, para aquellos que creen que diciembre es la solución, bueno, a veces hay discursos muy pintorescos en televisión, que prometen soluciones que no van a ocurrir. Yo les digo, por experiencia, no van a ocurrir. Sí, sí. Nosotros llevamos 10 años trabajando. Si es cierto lo que dicen ustedes, sí, alguien que se siente, escuche, y planifique, y planifique. Digamos, muchachos, estamos acá. Tenemos 5.500 narcos, 255.000 consumidores, 350.000 armas sueltas en la provincia, y no sé cuántos delincuentes sueltos. Bueno, esta es la situación, y este es el plan. Este plan nos va a llevar tantos años. Bueno, digo, que alguien se siente y planifique, o todos se sienten y planifiquen. Entonces, ahí sí podemos empezar todos, incluidos ustedes, los vecinos en alerta, los funcionarios, la policía, y todos los que estén involucrados, la justicia, como nombraste vos, a caminar ese plan. Digamos, creer que diciembre es la solución, no, no es la solución una elección, la solución es una planificación, me parece a mí, ¿no? Esté quien esté. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora, pero no hay una decisión política de la clase dirigente en general de abordar el tema de la inseguridad. No sé qué intereses hay detrás, pero tenemos, como bien lo mencionaste, un ingrediente importantísimo que es el narcotráfico. El narcotráfico es una gran mancha que viene, es un tsunami que viene arrasando desde hace rato, no desde ahora. Y, bueno, y produce no solamente el aumento tremendo de la delincuencia, sino también el aumento de la corrupción y demás. Ahora, si no hay pactos de acuerdo, no hay una verdadera política de Estado, de luchar, como sucedió, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que como han pasado de estar en una situación de desmadre, a tenerla, no digo tampoco del todo controlada, pero va en una senda, por lo menos, siempre tratamos de ver a futuro, ¿no? porque sabemos que nada es inmediato, a estar en una senda de recuperación. Y acá, bueno, si trazamos esos paralelos, vemos que todavía vamos a seguir muchísimo más, muchísimo más todavía, porque no hay nada, la dirigencia política no se pone a trabajar en acuerdos mínimos, donde poder hacer la prevención intelectual, como vos dijiste, mirá, nosotros tenemos las cifras, además no solamente nos quedamos en la queja, hemos propuesto, hemos hecho propuestas mínimas, por ejemplo, como la implementación de corredores escolares, porque a los chicos de los colegios, ¿quiénes son las víctimas? Los chicos, las mujeres, y las personas mayores. Entonces, diseñamos corredores escolares, para que nuestros chicos puedan ir y venir del colegio tranquilo. Bueno, no se implementaron nunca. Diseñamos los corredores vecinales, que son, porque, a ver, vos sabés muy bien, que hay vecinos que son robados, asesinados, cuando van a las 4 de la mañana, van a tomar un colectivo, Ruta 3, y están esperando 45 minutos a un colectivo, es un desmadre, ¿no? Hicimos, los corredores vecinales, justamente para que, ante la ausencia del Estado, y la deficiencia en la capacidad de respuesta que tienen, bueno, por lo menos, se acordó con algunos comisarios, para que pudiera haber mayor presencia policial, en la calle X, y entonces se invitaba a los vecinos, o sea, vos fijate la locura de la que estamos hablando, ¿no? Decirle la gente por dónde tiene que ir, no, no vayas por acá, andá por la otra calle, porque, bueno, hay alguien vigilándote para ayudarte. Claro, y ni siquiera lo implementaron, entonces es, estamos realmente muy, muy lejos de, de, de eso, y volviendo al tema de lo que, lo que, de lo que hablamos anteriormente, se tiran dentro de la, de la misma grieta, vos fijate que ayer, había una serie de tweets, entre la, la vicepresidenta, y el ministro de seguridad de la provincia, entonces es increíble que estén en esos debates, mientras, hora tras hora, tenemos un, en delite, tenemos, este, como mencioné antes, en el mes de marzo, tuvimos nueve muertos, nueve muertos, en la banda, ¿viste? Bueno, Daniel Belcamonte, vecino de La Matanza, creador de vecinos en alerta, presidente del observatorio de seguridad de La Matanza, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y felices pasos para todos. Muchas gracias igualmente, muchas gracias. Gracias.